Richel López Martínez, desde hace un lustro, integra la nómina de los elefantes sin fogueros. Maduro y crece como pelotero. De tal manera, el matancero, devenido en sin fogueros, resulta una pieza clave en la novena de los paquidermos, por su ofensiva y defensa en la receptoria. En la Serie 61, Richel tiene un promedio ofensivo de más de 300, con 24 imparables, 14 carreras impulsadas y 8 anotadas. Y ha recibido 28 bases por bola. Departamento que lidera en el certamen, junto al espirituano, Frederic Cepeda. Pero que en la versión precedente también estuviera entre los que más se envasan por este concepto, en el cual se ha especializado. Siempre voy a trazar una estrategia en cada juego, hacer lo mismo, tirarle la ola buena, independientemente del resultado que salga, pero no, siempre salgo a hacer lo mismo, a conectar un buen lanzamiento. El juego diario siempre te va a madurar, independientemente de las experiencias de cada situación en juego, o cada condición que se plantea en el juego, me ha hecho madurar bastante. Richel batea a las dos manos, y aunque algunos opinan que es más efectivo la zurda, también batea muy bien a la derecha. En la Serie 61, Richel a la defensa tiene dos pasbol, igual cantidad de errores. Le han robado 10 bases y ha capturado a 5. En la versión precedente, López Martínez conectó cerca de 10 cuadrangulares, aunque en el Estadio 5 de Septiembre de Cienfuegos, desde el 18 de noviembre de 2019, no daba batazos de cuatro esquinas. Este martes, en el primer enfrentamiento de los elefantes ante las abispas santiagueras, frente al serpentinero indómito Alberto Vicente, que se presentaba difícil para los bateadores sureños, al extremo de que a la altura del séptimo episodio solo le había tolerado dos imparables, Richel conectó su primer cuadrangular de la temporada en el 5 de Septiembre. Así se presenta este cocodrilo, reinando en el hábitat de los elefantes. Depuntivas, Primitivo González, no disurru.